Hola, hola mi gente linda. Esta planta es de romero, planta aromática que nos brinda múltiples beneficios. Para su reproducción existen dos métodos, por semillas y por esquejes. Les voy a indicar cómo reproducirla por esqueje. Tomamos una pequeña rama, la retiramos de la planta y le retiramos esta parte de acá. Le quitamos la corteza a esta parte de acá. Luego la colocamos en agua por unos 10 días para que enraice, preferiblemente agua lluvia. Ya tengo esta parte varios días enraizando. Ya pueden ver, tiene sus raíces. Ya esta está lista para ser plantada. Luego preparo un sustrato que sea adecuado para este tipo de planta. Necesita un sustrato que tenga buena drenación. Ya aquí tengo una plantada que la reproduce de esta manera. Luego ya empieza a crecer, pues está con raíces y está ya prendida. De este modo vamos a obtener un resultado final obteniendo una planta como esta, romero. En resumen, esta es la reproducción de romero por esquejes, método en el cual los esquejes enraizan rápidamente, los cuales al ser plantados crecen favorablemente, pues ya habían estado enraizados y tenemos el resultado deseado. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!